¡Soy Jaume Bena Benareu y trabajo en el Instituto Catalán de la Salud! Soy director adjunto de Asuntos Asistenciales del Instituto Catalán de la Salud. Con la experiencia que hemos tenido en Cataluña durante este último año de tener que aplicar un plan de choque de reducción del gasto del 10%, lo que hemos intentado es, desde un punto de vista muy personal, intentar explicar cómo vive un directivo que tiene que gestionar esta situación y algunos consejos que se pueden dar en esta situación que, como todos los consejos, pueden aceptarse o no utilizarse. La sensación del directivo de una organización en una situación como esta es difícil. El coste es elevado a nivel profesional, a nivel personal y a todos los niveles. Algunos de los consejos que hemos dado es, en primer lugar, entender que esta crisis es una situación nueva, que no habíamos vivido una crisis como de este tipo antes y que, por lo tanto, no tenemos que estar excesivamente preocupados si no tenemos todas las respuestas o no tenemos todas las claves para salir de ella. Lo que sí que tenemos que tener es un objetivo o un plan muy concreto sobre qué vamos a priorizar en esta situación. Yo siempre aconsejo a todos los directivos el hecho de tener la maleta hecha, es decir, el hecho de que asumir que esto de ser directivo es un trabajo temporal, pero también es cierto que en situación de crisis o en situación de reconversión de sector, porque en realidad una bajada del 10% de los recursos es prácticamente una reconversión, hay que tener la maleta hecha más que nunca. Entre otras cosas porque todo el mundo sabe que las épocas de restricción presupuestaria amortizan a los directivos mucho antes que las épocas de alegrías presupuestarias. Y además, asumir esto, muchas veces, lo que le puede dar al directivo es más libertad para tomar las decisiones que tiene que tomar. Yo pienso que una de las labores de los directivos, básicamente, en esta situación, es actuar con honestidad y transparencia, probablemente que es una de las cosas más importantes, es decir, yo pienso que no hemos de engañar a la gente cuando la situación es complicada, pero al mismo tiempo hay que conseguir cuidarles y darles esperanza de que lo que estamos haciendo tiene algún sentido, ¿no? Probablemente, entre esas funciones, en estos momentos o momentos difíciles, sean las que tengamos que potenciar o que reforzar. Además, en una situación que también tiene que ver con cómo ejercemos como directivo, normalmente es cierto que es un trabajo poco reconocido y que nadie nunca te agradece nada, pero hemos de estar seguros de que en esta situación mucho menos que nunca, porque la verdad es que en muy pocas ocasiones puedes dar buenas noticias. La mayor parte de las veces lo que estás dando son malas noticias. Precisamente, también otro de los consejos que he dado es que si tienes buenas noticias no te las guardes, que muchas veces nos centramos en gestionar las malas noticias, en gestionar el conflicto y a veces nos olvidamos de que hay parte de las organizaciones que continúan generando buenas noticias y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo también para detectar esas buenas noticias y para aplicarlas. Por otra parte, hay una serie de cambios que son coyunturales, es decir, que los tenemos que hacer sencillamente porque hay que cumplir el presupuesto y esto tiene que ver con la gestión de la crisis o con la gestión de un plan de choque para bajar rápidamente el gasto, pero no debemos olvidar que también debemos al mismo tiempo estar haciendo cambios estructurales, es decir, todos aquellos cambios que, aunque tuviésemos dinero, deberíamos haber hecho y que, si no lo hicimos cuando teníamos dinero, era probablemente porque nos dio pereza o porque lo veíamos muy complicado o incluso porque los profesionales no estaban preparados. También es cierto que con la crisis, y es evidente que todo el mundo sabe que afecta a todas las áreas de las organizaciones y a toda la sociedad, muchas veces pensamos que todo el mundo está preparado para aceptar determinados cambios y eso no es cierto. Todos los profesionales tienen que hacer un cierto trabajo adaptativo para entender que tienen que aceptar cambios o, como mínimo, participar de los cambios que nos pueden permitir encontrar soluciones nuevas y diferentes para adaptarnos a una época que nos viene, que evidentemente no tiene nada que ver con ninguna de las anteriores. Y ese probablemente es otro de los grandes trabajos que hay que hacer y para eso el único consejo es utilizar todos los argumentos que tengamos a nuestra disposición para convencer, animar y decirle a la gente que no sabemos si habrá un futuro mejor, porque eso también es verdad. Es decir, de momento la verdad es que tenemos muchas dificultades para decir cómo será el futuro, pero como mínimo decirles que vamos a caminar y a trabajarlo juntos. Probablemente eso soluciona muchas cosas. Hay muchas de las cosas que hacemos que no solo no provocan beneficio para la población, sino que a veces entrañan riesgo. Por lo tanto, tenemos margen en el sistema para dejar de hacer algunas cosas que evidentemente no aportan valor añadido. probablemente haya que empezar por ahí. Es decir, si el dinero que tenemos es el que tenemos, no solo tendremos que intentar hacer algunas cosas más, sino que sobre todo lo primero que tenemos que hacer es pensar qué podemos dejar de hacer porque no aporta ningún valor a la población, uno o bien incluso porque aquello que estamos haciendo implica un riesgo excesivo para la población en relación con los beneficios esperados. Andréu ha puesto muchos ejemplos. Es decir, desde la prevención mal aplicada hasta pruebas diagnósticas no indicadas, etcétera, etcétera, etcétera. El margen de mejora, evidentemente, es muy importante. Por eso yo decía que, a pesar de que lo evidente parece que tengamos que hacer más con menos, pero es que incluso tenemos que plantearnos de que hay muchas cosas que no debemos hacer y por lo tanto podemos hacer menos con menos. Y ese planteamiento que desde luego los salubristas tienen muy presente, a mí me parece que es muy importante de cara al futuro.